TURURU Juan Camanei Baila tango Tengo dovia hasta montones TURURU Otra vez Otra Otra frase No grabé Repetition Repetition Ya leí la idea Para otra vez Me dije que soy Juan Camanei Pego duro Tengo mujeres de montones TURURU Yo soy Juan Camanei Pego duro Tengo novia hasta montones TURURU JUAN Camanei Unеты Una estrella Para salir Un este Símbolo porque tenemos uno de los símbolos acá y el botolín pegándole un poco a Juan Camaneci el mejor bailarín es que se ha hecho un poco el mejor bailarín es que se ha hecho un poco todos los que la mía juega todos los que la mía juega queda muy rico con las mujeres que bailaron ahí detrás quedará paja diga tu camino que quieres parar de bude no te gusta, no te gusta que todas las mujeres tienen preñadas diga tu camino diga tu camino que quieres parar de bude me gusta la cara de bude mire ve no me la despiertan mire ve esta es una mujer allá está la parada de bude ahí está esperando la parada de bude ella llegó con cintura de huevo le saluda y cuantas novia tiene cuantas novia tiene mire ve tiene bastante me están haciendo una pregunta es un gran puto 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 ella no quiere ayudar ni mierda para la ley que es una mujer y la va a mantener que onda ahí con saliva ella es la primera que es mi hijo me lo voy a dar a la monica me fue a darme ay ligosa me gusta de profundo así que eso cala la que anda con ligosa ahí le bajaron los trapos al sol le bajaron los trapos al sol yo voy a ir este me va a cargo mire ve ponele música mire este señor porque fue el primero él me dijo mirame así que va este quiere que yo llegue a cargar lo que no es mío le vas a ver y no costumbre tener le vas a ver las pruebas le vamos a hacer a esta que tiene que decir de quien es de quien es para que el momento está lejos va a estar comprándole los juguetes ah 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 ya no ya tiene más de 6 años ya tiene más de 6 años vaya a ver ya ve ya ve para que no comen ya está a sacar cuando viene ya todo lo está pendiente un día de estos va a venir le llenas que lo hay que hizo y eso que solo la besó y la embarazó piedra dos meses tienes dos meses de embarazo y 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 ya le voy a poner la portada cómo va a ser el hijo de baje gordito que era medio del color mío y 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